En el quinto lugar va a aparecer Juan Carlos Fernández ¡Puedo! ¡Van a terminar el primer circuito! A las nubes, el aplauso será para… ¡El Caribe! ¡La oreja, oreja! ¡Primer lugar, segundo rojo! ¡El terreno, se ve! Y todas las pantallas gigantes, se especan la zona… La zona de… El código de prevención debe estar totalmente desocupado, solo personal de producción, fundación germinar, junto a promotora. Le van a pitar la cara con la bandera nacional, atención se encargada, vamos a ver y... y largaron, 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 largaron... Sebastián Muñoz Evalore Mauriciano Federico Muñoz Bastián Garcés El descenso en este momento Tiene que completar el primer circuito En la zona de la S En la zona del Trébol 2.41 Siempre en ponta Manuel Vargas Segundo lugar en la 2.22 De Claudio Albornoz Tercer lugar 2.99 Juan José Castillo Mejor registro de competencia Juan José Castillo El Juanjo 38 segundos 119 milésimas Va a aparecer El letrero Que va a indicar los últimos 5 giros El pontero máquina 2.41 Viene el letrero Que va a indicar los últimos 5 giros 5 últimos giros 5 últimos giros En el mano a mano Defiende con todo Manuel Vargas Segundo lugar para Claudio Albornoz Máquina 2.22 Tercer lugar 2.99 Juan José Castillo Igualado prácticamente Juan José Castillo 2.99 Viene la pizarra 4 giros Los amos del tiempo Los amos del tiempo El reloj La colección completa Del campeón mundial Del campeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso By Pizzeroy En el módulo Momo En el paque cerrado La comercialización De los relojes Fernando Alonso By Pizzeroy Originales Originales Cualquiera Primera Tercer lugares Se viene final K100 2 a menos 2 De la bandera cuadriculada Siempre Vargas en punta Segundo Albonó Tercero Castillo Cuarto Abuset Quinto Ríos Sexto Vega Todo el efecto En pantalla gigante High Definition La coordinación de cámara Luis Cristóbal Van a ingresar al último Al último giro de la final De categoría Honda Último giro ya Manuel Vargas Siempre en punta Segundo lugar Cabido Albonó Tercer lugar Castillo Juan José Castillo Vargas Máquina 2.41 Albonó La 2.22 Castillo La 2.99 Zona caliente En la llegada Se prepara ya La bandera cuadriculada En la bandera de sentencia La bandera de sentencia La bandera finish Final lap De atención Y atención que va a venir El aplauso El reconocimiento Al trabajo Desarrollado Con los pilotos Con los pilotos categoría Honda en la final Y el aplauso Para Manuel Vargas 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 Gracias Waldo 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 González DJ Junto a Lulú En la fiesta El deporte Motor El karting Quileno Dale disfruta Se quiere sumar En nuestra categoría Dejarrado Agarrado A menos 3 giros A menos 3 giros De la bandera cuadriculada ¡No se tiene usted! ¡No se tiene usted! De 3 Ro últimos Dos giros Dos, 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 dos Ahí va a tener asistencia Para Mauro Bolognick Aldo Sala siempre en punta Último giro ya Cuando vemos a Lobo del Aire La avioneta Va a ver el vuelo rasante Cristian Cornejo Dame power de micrófono Wando por favor Ahí está Manténme el Submercado Lila Blanca Atención que hay cuadriculado Estamos viendo los últimos metros Último giro Segundo juguando Atención que debe haber aplauso Y es para Aldo Sala 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 Primero lugar Luis Ignacio Valenzuela Segundo lugar Tercer lugar Horacio Torres Cuarto Nico Zamorano Todo esto Todo esto proyecto Ahí está Marino Don Héctor Marino Para Horacio Torres Y el reto En el tercer lugar Nicolás Zamorano Cuarto Horacio Torres Luis Ignacio Valenzuela Luis Ignacio Valenzuela Restan nueve giros En este instante Restan nueve giros Cuando pase el pontero Restarán solo ocho Cuando pase el pontero En la línea de sentencia Restarán solo Tercer lugar 2.99 Juan José Castillo Cuarto lugar La 2.15 Rolando Aucet Quinto La 2.11 Quiso Berrío Sexto 2.94 Quiso Berrío Manuel Vargas Contiene en este instante El liderazgo Restan siete giros Siete son los giros Que restan Cuando pase el pontero Solo seis De esta segunda final Categoría Onda Se viene final K100 Intalarse ya Ahí está La categoría completa A la febrera calle El pit El casino Tuerta El stand Compartado Dos sándwiches Solo tres mil pesos Cuando pase el pontero Recuerda Ahí hay allá El pontero Orueta 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 Y el toro Orueta Y el toro Mayi y el toro En el mano a mano Todo lo que se repite Todo lo que está en quitó A un acido acalado Orueta Orueta El toro rojo Pablo Llanur que viene de la conducción del G-Pan Race piloto igualmente que practica el superbike cuando se crece en la velocidad de más de 10 centímetros cúbicos y los que se conocen la red oscura sobre los 250 kilómetros a la hora Pablo Llanur como en ti el centro de esta bonita es un petrolero Juan Carlos Fernández en el quinto lugar sexto César Marín la bandera cuadriculada en la zona de infacio de la llegada ¡Atención que va a venir el otro lado del vuelo piloto! ¡Esta tequila! ¡Demártir! ¡Atención que va a venir el otro lado del vuelo piloto! ¡Atención que va a venir el otro lado del vuelo piloto! ¡Atención que va a venir el otro lado del vuelo piloto!